Primero, pues gracias por estar en la sesión de hoy. El día de hoy vamos a estar con la obra de Permiso para Sentir de Mark Brackett y de forma relativamente no tradicional a los clubes de lectura, porque los clubes de lectura van en el sentido de tratar sobre todo con obras de ficción, con obras que corresponden a la literatura de no ficción. A mí me interesó mucho abordar justamente este libro, porque creo que tiene un aprendizaje bien interesante o cosas que podemos aprender a partir de la lectura y del método. En realidad es un libro bastante extenso, tiene poquito más de 350 páginas. Es una especie más parecido como a divulgación que a un libro plenamente teórico. Por eso, por ejemplo, Dulce, se te va a hacer, llevas ahorita 20 páginas, vas a ver que vas a llegar a la página 200 muy rápido, porque las primeras secciones se van yendo de manera muy fluida. Entonces, por esa parte creo que también es algo muy noble, que el libro está diseñado y presentado como una forma de divulgación científica, más que como estos libros muy estrictos o muy teóricos que algunas otras editoriales o algunos otros autores prefieren u optan. ¿A qué me refiero? Que de repente si agarramos libros editados por Routledge o por cualquier otra editorial similar, pues es como muy densa la parte teórica. En este caso me parece que es como muy amable y a mí me genera mucho sentido que el autor lo haya querido presentar de esa forma por varios motivos. Evidentemente uno de ellos es poder vender su libro, que sea como asequible para más personas, comprensible para más personas. Y eso tiene que ver con la parte de la divulgación. Pero también creo que el público objetivo que el autor tiene, inclusive puede ir desde los adolescentes, jóvenes desde los 11, 12, 13 años, me parece que pueden empezar a estar en contacto con el libro. Personas más jóvenes incluso son contempladas como parte del mercado meta, pero usualmente las personas más jóvenes son intervenidas a través de mentores o a través de guías, y por eso creo que está como relativamente desmenuzado en ese sentido. Y el núcleo del libro, pues el autor Brackett, lo que hace es presentarnos justamente la cuestión de su método, el cómo él propone esta forma de trabajar para a partir de eso, pues empezar a tener, perdón, empezar a tener aplicaciones en el sentido en cómo se lleva toda esta cuestión de la gestión emocional. Por aquí tengo una cita, esa me la voy a pasar para irnos, digamos, como la parte que me resulta un poquito más interesante o más relevante. Y me gustaría justamente que empezáramos por acá. No es necesario que hagamos este ejercicio ahorita, lo podemos hacer sin problema porque somos tres personas. Entonces yo creo que aquí adicional a la cuestión de si queremos compartir más allá de cómo nos sentimos en este momento, una de las herramientas que es súper fácil de utilizar e implementar que vienen incluidas en el método, es justamente este medidor emocional. Y de hecho, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, el autor recurre muchas veces como a forzarnos a pensar alrededor de esta pregunta. Donde nos dice, oye, ¿cómo te sientes? Pero en realidad sueles expresar la forma en cómo te sientes o contestas por contestar, lo que en realidad es algo que nos ocurre. Nosotros de manera automática, por esta casi norma social, pues contestamos que estamos bien, contestamos bien tú, sin la necesidad o sin la intención de argumentar o de manifestar nuestras emociones o nuestros sentimientos. Y otra parte que tiene que ver con la simpatía, este mecanismo de decir, yo estoy bien tú, y de manera simpática, no empática, sino simpática, pues lo hacemos para que la otra persona nos conteste cualquier cosa, ¿no? Claro, las interacciones sociales del día a día, dependiendo de nuestros ritmos de vida, pues nos involucran mucho el utilizar estos mecanismos, estos recursos para adelantar esas partes, esas conversaciones breves y luego ir a lo que vamos, ¿no? Con honestidad, tal vez a nosotros no nos interesa mucho en realidad cómo se siente la persona que en ese momento nos está atendiendo, nos está despachando, con quien estamos interactuando, y hay que entender esas diferencias. Yo creo que muchas veces he visto esta forma de abordar la explicación, la he visto de maneras muy interesantes, y casi siempre como que tendemos a hacer una responsabilización o una asignación, entre comillas, de culpa de esta cuestión de la argumentación emocional. ¿A qué me refiero con esto? A que si nosotros nos vamos ahorita a YouTube y nos metemos a ver videos sobre esto, las personas que hablan, exponen este tema, te dicen, oye, es que está mal que no expreses la forma en cómo te sientes y que si le preguntas a alguien no le saques la sopa casi, casi, ¿no? Pero bueno, nuestras interacciones del día a día no están hechas para eso, están hechas para tener procesos más ágiles, interacciones como más centradas en lo que vamos a estar haciendo. Entonces yo creo que no hay que buscar ese enfoque, sino más bien saber cuándo y cómo lo podemos aplicar. Creo que esa es una parte muy interesante justamente de esta herramienta y en particular, aquí me voy a estar brincando casi que a la parte final del libro, porque en los últimos capítulos nos habla sobre cómo podemos aplicar o aterrizar esto en la escuela, en la casa, en el trabajo, es decir, a nivel en entornos educativos, a nivel personal y a nivel relacional laboral. Y creo que más bien va por ahí la cuestión, en espacios donde podemos tener más tiempo, un espacio más adecuado para sentarnos y platicar uno a uno o en grupo y ahora sí hacer como esta explicación, esta expresión, ¿no? La herramienta que estamos viendo en pantalla, yo creo que si la comprendemos, que además es muy sencilla de comprender, si la comprendemos, yo estoy seguro que es súper fácil de ponerla en marcha en dos, tres minutos, inclusive con gente muy joven, es decir, preadolescentes. Entonces, si tú llegas y le explicas la herramienta y le dices, oye, pues las emociones tienen que ver con cuestiones de cómo nos sentimos en términos de energía y de qué tan cómodos o incómodos, de acuerdo con lo que estamos viendo ahorita en pantalla, qué tan cómodos o incómodos nos sentimos, va a ser relativamente fácil, ¿no? Yo les platico ahorita, en mi caso, en este momento, yo ando enfermo de gripa, entonces la comodidad anda como por la mitad y la energía, pues tampoco crean que anda muy por arriba, ¿no? Hace rato también una persona me decía, oye, ando bien enferma, traigo migraña, y le digo, pues no tiene mucho sentido que te nos unas si estás con tan baja energía y si la sesión te puede resultar tan incómoda, pues mejor lo hacemos para después. Y creo que más bien va por ahí el cómo nosotros podemos estar haciendo estas expresiones o estas interpretaciones con respecto a este, digamos, a esta taxonomía que el autor presenta. Y aquí entramos, creo que es una buena forma de abordarlo. Más adelante traigo informaciones diapositivas, pero aquí creo que es una muy buena forma de empezar a platicar y discutir esto, porque si somos personas de 30 o más años, es muy probable que nosotros hayamos recibido información o capacitación en el sentido en que las emociones usualmente estaban limitadas o estaban ancladas a ciertas características. Y por otro lado, los sentimientos eran cuestiones que se desprendían de las emociones, pero que tenían cualidades distintas. Al día de hoy, digamos, el consenso general del campo de estudio sigue siendo muy parecido. Se enriquece mucho con teorías que básicamente vienen de la psicología de mediados del siglo pasado hasta el día de hoy, que ha avanzado muchísimo. De hecho, esta parte de la educación socioemocional tendrá unos 40, 50 años que se empezó a desarrollar de manera, como lo estamos viendo hoy, o sea, como mucho más metódica, mucho más científica, mucho más rica. Y aquí es importante observar o mencionar que el autor, él hace una distinción, pero a la vez también hace una mezcla entre emociones y sentimientos, porque más bien lo que hace el autor Brackett es llevar las emociones hacia el campo de los sentimientos para hacer las descripciones, ¿no? Porque de esta forma su taxonomía, la que él propone, pues se vuelve mucho más rica. Si nos quedamos con las emociones de la manera en cómo autores clásicos las interpretan o las proponen, uno de ellos, por ejemplo, Paul Ekman, que es como, creo que el que más influencia ha tenido en este campo sobre el establecimiento de qué emociones son las que podemos interpretar como universales, pues nos quedamos con una taxonomía muy limitada, de seis nada más, ¿no? Y esas son las que, si nos vamos a un jardín de niños, probablemente en alguna pared veamos ahí en una hojita con caritas, ¿no? Cómo representamos estas seis emociones básicas, universales y fundamentales. Eso no quiere decir que la taxonomía que propone acá Ekman esté incorrecta o no funcione, simplemente que su propuesta se enriquece mucho más porque él se mete también al campo de los sentimientos. Entonces, muchas veces la cuestión de la percepción y la cuestión del análisis, que es parte de su propuesta, es lo que deriva en nosotros, en la parte interpretativa justamente, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer una argumentación sobre cómo yo me siento. A lo mejor, si nos vamos a ver el cuadrante de alta energía con alta comodidad, que es el color amarillo, ahí nos viene en la línea de hasta abajo, dice agradable, jubiloso, concentrado, a gusto, positivo. Muchas de esas cuestiones no necesariamente las vamos a manifestar o a percibir a través del cuerpo, sino a través de la interpretación que nosotros estamos haciendo en ese momento, ¿no? Nosotros podemos estar jubilosos sin necesariamente estar experimentando la emoción universal fundamental de alegría, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es una buena observación en el primer punto de su taxonomía. Esto puede generar un poco de confusión, inclusive yo que trabajo con temas de bienestar, bienestar generalizado, y sobre todo con temas de bienestar en los ámbitos digitales. Entonces, de repente a mí me costaba trabajo como hacer esta dilución de la línea entre emociones y sentimientos, porque acá las arroja como si fueran dos cosas similares, ¿no? Pero esto a la vez me cobra mucho sentido cuando vemos la herramienta del metamomento donde nos dice, oye, pues hay que detenernos y pensar qué es lo que estamos sintiendo para después expresarlo. Pero ahorita vamos a llegar a la parte del metamomento para entenderlo de la manera en como nos lo presenta. Entonces, bueno, aquí pues la invitación es a que ustedes, no ahorita, sino esto, lo recomendable es que lo puedan hacer de manera relativamente frecuente, es ponernos este mediador emocional para saber qué es lo que está ocurriendo ahí y empezar a hacer vinculaciones. Claro, si empezamos con nosotros mismos va a ser mucho más fácil ayudar a los demás a que lo empiecen a utilizar. Hacer estos vínculos entre lo que estamos sintiendo y los estímulos externos, ver si el hecho de no tomar agua nos afecta, nos afecta de manera con respecto a la energía o la comodidad o ambos, ¿no? El hecho de dormir bien o dormir muy poco, el hecho de haber comido demasiado, comer lo justo o no haber comido, ¿no? Ver cómo esto se va repartiendo en los distintos cuadrantes y es bien interesante una vez que nos ponemos como las gafas o los dentes del mediador emocional, sobre todo cuando trabajamos en entornos grupales, puede ser en el trabajo o en la escuela, ver cómo los grupos se van modificando con respecto a este medidor justamente, ¿no? No es lo mismo trabajar con adultos en un entorno laboral, un grupo de adultos en un entorno laboral a las 8 de la mañana que a las 3 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Las cuestiones externas influencian o influyen mucho el cómo los comportamientos, el interés y la sesión se va dando. Entonces, esto también se puede convertir en una herramienta buena para nosotros o para cualquier persona que esté gestionando cualquier actividad desde esta perspectiva. Y, por supuesto, mucho más fácil en sesiones donde son prácticamente uno a uno, ¿no? Incluso pueden ser como sesiones de escucha, pueden ser sesiones de tutoría, de asesoría, de acompañamiento, algo por ahí. Esto nos ayuda mucho a entender cómo se va desglosando. Entonces, básicamente, el cuadrante, lo que propone, Sara, tienes levantada la mano. Entonces, si quieres aportar algo, nomás abre el micrófono y dale. Ah, perfecto. Yo quería comentar que me pareció súper interesante cuando empiezo a explicar la parte del mood meter que dice que trates de evaluar no solamente cómo te sientes como en ese mismo momento o físicamente, sino que trates de experimentar las diferentes sensaciones, que es un poco lo que mencionabas de cuál es el análisis como mental de la sensación que estás sintiendo y cuál es la parte física, ¿no? O sea, que algunas emociones o las emociones como más elementales casi siempre traen un componente físico. Si te ruborizas, si sientes así como escalofríos o si tienes un hoyo en el estómago o un nudo en la garganta, ¿no? Y es como muy interesante ver que tenemos niveles emocionales tanto a nivel como, no sé, cognitivo, y además como la parte física, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y eso tiene que ver justamente con la distinción entre emoción y sentimiento. Lo abordas ahorita de una manera muy apropiada. Déjame, me muevo a la diapositiva que traía por ahí y ahorita nos podemos regresar. Y acá estamos viendo esto, ¿no? De cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento y hay diferencias fundamentales. No se preocupen porque esta información se las puedo compartir. Hay diferencias fundamentales. Una de las cuestiones donde prácticamente todos los autores tienen consenso es justamente en la parte de las emociones, ¿no? Que esto es una reacción frente a un estímulo. Casi siempre ese estímulo viene de manera externa. Es una reacción que no necesariamente podemos controlar. Tú mencionabas el rubor. Pues el rubor, salvo que estemos entrenados, es algo que podemos relativamente gestionar. Pero más bien son reacciones que el cuerpo tiene y algo que no viene ahí en la lista es que hay influencia de las distintas hormonas que el cuerpo genera. Entonces, si de repente nuestro cuerpo por un estímulo externo libera adrenalina, es difícil que nosotros podamos podamos regular el ritmo cardíaco, la sudoración, el impulso de poner el cuerpo en movimiento porque propiamente esa hormona es la que se encarga de hacer el estímulo en esos sentidos. La adrenalina en términos muy, muy generales nos ayuda para defendernos frente a un ataque o para salir corriendo frente a una situación de riesgo y así vamos yendo con las diferentes hormonas que de repente intervienen en estos procesos. Entonces, por supuesto, la diferencia fundamental entre una emoción y un sentimiento tiene que ver justamente con estas etapas. y una de las herramientas que es el medidor emocional nos ayuda no necesariamente al momento a hacer la identificación, sino lo que propone es hacer una pausa y en esa pausa es donde se hace la intervención del medidor emocional para con base en lo que estemos viendo y analizando podamos tener un análisis justamente y ahí regresar a decir oye, pues ahorita sabes que me asusté mucho por un ruido pero ya ahorita que pasó eso me quedo tranquilo porque sé que ese ruido fue de algo que se cayó en mi casa y no fue de alguien que se estaba metiendo, ¿no? Entonces, ya lo pensé y ya puedo un poco si ya sé que no hay un riesgo ya puedo a lo mejor bajar mi nivel de energía y ya puedo sentirme un poco más cómodo con la situación de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, básicamente por ahí tiene que ver esa diferencia y acuérdense esta cuestión de medidor emocional Mark propone un método es el conjunto de cosas que él le llama ruler y dentro de ese método esta es una de las herramientas él nos presenta varias a lo largo de su propuesta y una de ellas es justamente este medidor emocional yo en algunos casos lo he utilizado de manera digital así como llego con mis grupos y les digo oye vamos a hacer una revisión de cómo andan o cómo se sienten hoy y cuéntenme cuál es el contexto del por qué se sienten hoy así porque a lo mejor están muy muy frenéticos o muy acelerados y eso puede ser tanto por cuestiones positivas como por cuestiones que a lo mejor necesitamos abordar a lo mejor es un grupo que después de mi clase o después de mi sesión de trabajo tienen algún examen importante y andan pues completamente fuera fuera del momento o si vienen justamente de haber aplicado un examen pues se tienen que tomar medidas distintas en una se puede hacer algo muy distinto a la otra es decir si vienen del examen pues ayudarlos a que se relajen y a lo mejor si van a un examen y su mente está volteada para allá buscar herramientas o estrategias para que puedan estar presentes en la en la situación a lo mejor damos un poco más de tiempo para que se dediquen a estudiar en el próximo examen algo algo se puede hacer entonces bueno ahí se van dando cosas y esto aplíquenlo en cualquier otro contexto también vean es muy común por ejemplo si viven en privadas en colonias cerradas que de repente los vecinos se quieren organizar y no se pueden organizar y alguien argumenta esto o aquello etcétera las juntas de los colonos las típicas juntas de los colonos donde de repente cuesta mucho trabajo la organización pues ahí también se puede aplicar como esta cuestión para ver desde qué perspectivas están tomando las decisiones y qué es lo que las personas están expresando en ese sentido les voy a compartir la presentación aquí viene la ficha del libro que es con el que vamos a estar trabajando la versión digital no me acuerdo si viene con fecha del 2020 o del 2019 pero hay una versión impresa la física es el del año 2020 en la editorial no cambia sigue siendo Diana de Planeta nada más para tener como los datos fundamentales y bueno esto lo habíamos platicado justo al inicio nada más es como para irnos un poco en el orden de las diapositivas si tenemos que hacer una síntesis en un minuto de lo que trata el libro creo que por ahí vienen las cosas bien importantes de esta cuestión el autor lo que hace es proponernos un método no es una metodología simplemente hace la propuesta de un método es ligeramente distinta una cosa de la otra y él nos dice oye esta es una forma de abordar y de trabajar las emociones desde justamente la educación socioemocional y complementando su método también nos brinda algunas herramientas por ahí en la última línea que están viendo en pantalla que dice aprendizaje socioemocional justamente esa la ponía ahí abajo porque es un constructo es una idea que viene de otro autor de Goldman que es muy muy reconocido en la parte de la inteligencia emocional y la traducción por ahí está media curiosa porque en inglés bueno la traducción literal sería como aprendizaje social y emocional y Brackett lo menciona como educación socioemocional entonces vamos a entender que están hablando de la misma cosa aunque la traducción literal sea un poco distinta y recordando como siendo esta breve recapitulación de mitad de sesión el método RULER tiene que ver con el cómo podemos abordar y gestionar emociones sobre todo para elaborar un plan de acción y hacer algo al respecto para no quedarnos ahí como como trabados o como atorados si ustedes empiezan a interesar por el tema de la educación o de la inteligencia emocional o socioemocional sobre todo en países latinos y si lo contamos más países latinoamericanos o hispanos van a ver que es una cuestión que es una área de oportunidad enorme lo que tenemos no solo en México sino prácticamente de México para abajo en otras regiones también estudios demuestran que esta cuestión de las habilidades blandas que van relacionadas a la educación socioemocional pues son son cuestiones que ahora sí que nos urge abordar porque estamos dejando de lado como como esta parte relacionada al desarrollo humano a las cuestiones humanísticas frente a lo que vamos teniendo con desarrollo tecnológico yo muchas veces como lo explico con mis alumnos mis alumnos ahorita tienen 16 17 años están en una edad ideal para aprender esto y para poder moldear su conducta de comportamiento de manera favorable ya más grandes nos cuesta un poco más de trabajo y es lo que les digo oigan está bien interesante que ahorita hoy hoy día este 20 de noviembre de 2024 se lanzaron durante la semana alrededor de 600 satélites que están ahí dando la vuelta a la órbita y además tenemos por allá exploradores en Marte los exploradores unos robotsitos que están ahí físicamente mandándonos fotos desde Marte esos son avances tecnológicos bien padres bien relevantes bien interesantes y por otro lado si nosotros nos ponemos a ver temas de cómo estamos organizándonos aquí en el mundo pues estamos como en retroceso completamente esta semana si revisan las noticias de manera muy general se van a dar cuenta que por ahí ya empezaron a hablar de estas de estas amenazas armamentísticas con armas nucleares entre los países de la OTAN y Rusia Ucrania todo este rollo y hay como que nos nos permite hacer esa pausa y decir oye bueno a ver si tenemos todos esos artefactos no humanos en Marte trabajando y de repente aquí en el planeta tierra donde estamos nosotros interconectados hablando idiomas más que podemos comprender a pesar de que sean distintos pero nos podemos dar a entender no nos ponemos de acuerdo y si lo vamos viendo a escalas más cortas a escalas nacionales a escalas regionales a escalas locales nos vamos cuenta que hay falta de consenso y falta de entendimiento que surge a partir de esta no quiero decir como ignorancia pero esta falta de conocimiento en los argumentos que podemos dar para vincularnos alrededor de todas estas cuestiones de lo social de lo emocional del simple hecho de cómo podemos compartir ideas y cómo podemos ser eficientes en la forma de compartir ideas y de expresarlas me parece también muy rica la taxonomía que el autor propone y claro esta es una taxonomía que no es limitante nosotros podemos estoy seguro que cada uno de nosotros si nos ponemos o sea nos sentamos y realizamos esta taxonomía la podemos triplicar sin ningún problema inclusive con regionalismos podemos quitar palabras de ahí poner palabras que usamos en el norte del país en el centro en el sur y van a ir complementando de una manera muy rica entonces también es importante recordar y entender que es una taxonomía no normativa no limitante que nos permite justamente darnos una idea pero no nos va a dejar nada más ahí en esa cuestión me voy a adelantar un poquito las diapositivas y voy a regresar acá a la parte de emociones y sentimientos que ya estábamos discutiendo nada más para hacer como esta acotación que viene ahí en la parte de abajo de la pantalla que dice hay sentimientos que entre comillas no conoces debido a limitantes culturales y a qué me refiero con esta frase es que justamente dada nuestra capacidad de comprensión dada nuestro contexto dado nuestro núcleo social familiar etcétera pues hay muchas más cuestiones sobre todo de la parte del sentimiento de cómo podemos expresar que no sabemos que podemos expresar de esa manera y si ustedes por ahí de repente han visto expresiones culturales que se dan en Alemania en Japón en países eslavos etcétera de repente tienen esas palabras muy elaboradas y que a lo mejor nunca habíamos escuchado que hacen referencia explícita a una forma de expresar una percepción que tiene que ver con la parte del sentimiento oye esta cuestión de lo terrorífico lo poco familiar pues para en vez de decir todo ese rollo los alemanes tienen una palabra concreta para eso entonces creo que también esa cuestión es muy rica muy interesante porque mientras más vayamos explorando esta parte de la expresión socio emocional pues nos vamos a dar cuenta que en realidad no hay una forma limitada de hacerlo lo que sí y el autor es lo que recomienda pues empezar a tener una regulación en el cómo lo hacemos que es la parte metódica el cómo hacemos esta exploración cómo la podemos entender cómo la podemos aterrizar y expresar de tal forma que los demás puedan entendernos este entonces esta comparativa entre emoción o sentimiento les repito bracket la línea la traza pero la deja como también media media diluida en ese sentido y no no tenemos que quedarnos nada más con esa propuesta y también inclusive podemos hacer como esta mezcla entre que algunas cosas están mucho más orientadas a la emoción y otras mucho más orientadas hacia el sentimiento y una cuestión también clave y fundamental de lo que el autor propone y esto creo que no lo aborda explícitamente hasta donde recuerdo es esta división entre entre las acciones que están vinculadas a la empatía o acciones que están vinculadas a la simpatía dependiendo de su contexto de su conocimiento cada quien cada quien tiene una una relativa aproximación tanto a la empatía y a la simpatía en teoría deberían de ser muy similares las que nosotros tenemos en ese sentido mi experiencia es que empatía la podemos comprender a través del significado y a través de la parte de las acciones pero interesantemente y eso lo trabajo con mis alumnos de repente cuando cuando entramos a la parte de la simpatía ahí se nos queda un poco difuso el concepto como que no no necesariamente hay una una comprensión cabal de 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 que trata esta cuestión de la simpatía entonces también vale mucho la pena recordar esta esta distinción empatía y muchas veces vamos a escuchar el esta frase de de ponte en los zapatos en el lugar de la otra persona eso tiene que ver con cuestiones vinculadas a la a lo empático y la simpatía no es que sea como un polo opuesto y no es que está desconectado del todo sino como yo lo explico como yo lo veo es que no necesariamente hay una interpretación cercana de aquello que está ocurriendo y por lo y de aquello que estamos opinando al respecto tal vez yo puedo decir oye pues me da mucha lástima que haya conflictos armados alrededor del mundo y ahorita en unas regiones se ha intensificado más que otras pero a lo mejor por desconocimiento o por desinterés o por cualquier motivo yo lo que estoy sintiendo tal vez sea simpatía por aquellas personas que se ven afectadas por los conflictos armados y a lo mejor siento mucha empatía en ese mismo momento porque en mi casa mi perro se enfermó porque se comió una comida echada a perder y estoy muy preocupado por él porque tengo una mayor conexión tengo una mayor cercanía estoy viendo su malestar o su padecer desde su óptica o desde su perspectiva y eso me hace un poco más cercano a la situación durante la obra del permiso para sentir vamos viendo como muchas reflexiones en torno o alrededor de estas cuestiones que hablan sobre un aspecto u otro o sobre estas comparativas y creo que sí es muy necesario como retomar esta cuestión y de nuevo aquí las podemos retomar desde una perspectiva pues en la mayor medida de lo posible pues un poco libre de juicios es difícil hablar de empatía y simpatía sin elaborar juicios personales y sin elaborar como juicios comparativos simplemente creo que si las comprendemos la definición entre una y otra nos puede ayudar mucho para ver en qué lugar nos ponemos ya hay procesos distintos para llevar cada una de ellas y aquí no es la intención meternos a esos procesos de lleno simplemente es como señalar las diferencias entre uno y otro porque cuando nosotros empezamos empecemos perdón a tener mayor conocimiento del método y si en algún momento queremos empezar aplicarlo o ejercerlo nos va a servir mucho comprender las situaciones de los demás desde la parte empática desde el compañero de trabajo desde la perspectiva del alumno desde la perspectiva de aquella persona amigo vecino pareja lo que sea que venga con nosotros a compartir una situación la parte empática pues nos va a permitir elaborar conexiones más profundas enfocarnos en las emociones precisamente hacer como como este vínculo emocional y desarrollar procesos de escucha mucho más efectivos y eficientes que si lo hacemos desde la parte un poquito más desapegada que sería como la parte simpática la parte un poquito más alejada entendiendo que ahorita estamos hablando justamente de este método de algunas herramientas que podemos utilizar y sobre todo más allá de si lo podemos o lo queremos utilizar allá afuera creo que siempre es bien útil regresar al como nosotros lo podemos interpretar y usar con nosotros mismos ese es como el primer bloque de ejercicios que podemos tener entonces también sensibilizarnos en el sentido de como nosotros nos podemos autointerpretar y como nosotros podemos desarrollar empatía por las situaciones que ocurren sin la necesidad de tener una apertura de empatía desbordada porque eso ya nos llevaría a situaciones insostenibles no podemos ser empáticos con absolutamente todo lo que ocurra allá afuera porque nos perdemos y de hecho el autor lo menciona por ahí de forma distinta pero lo menciona y dice oye es que si nosotros nos centráramos en nuestras emociones no tendríamos tiempo para absolutamente nada más es decir si ahorita de repente me llega un mensaje ahorita que estoy hablando me llega un mensaje que puede cambiar mi situación y ponerme nervioso o lo que sea si dejo de centrarme en lo que estoy haciendo y le pongo atención a lo que estoy sintiendo pues no podríamos hacer absolutamente nada inclusive eso tiene que ver con cuestiones en donde hay días que despertamos con pocas ganas de querer trabajar de ir al trabajo de conectarnos lo que sea entonces si nos enfocamos mucho en eso y decirle hago mucho caso a lo que estoy sintiendo a lo que estoy pensando pues a lo mejor nos limitaríamos de muchas oportunidades para realmente llevar a cabo aquellas cuestiones que puedan confrontar esa emoción o ese sentimiento ¿a qué me refiero? decir oye pues sí sé que ahorita a lo mejor no me siento muy bien o estoy muy desanimado para ir a trabajar pero tal vez eso me puede dar resultados positivos en el corto en el mediano plazo inclusive porque me puedo distraer más allá de lo evidente más allá de que pues trabajando generamos y trabajando somos parte de comunidades y todo este rollo creo que nos puede dar como estas oportunidades entonces ahí me parece que es bien interesante hablar sobre estas diferencias entre la empatía la simpatía y la ventaja es que ya estamos viendo hoy día que no hay una una desconexión como hace 60 70 años la percibíamos desde distintas posturas de la de la psicología hace 60 70 años para nada hablábamos de inteligencia emocional entonces había como esta distinción entre la parte lógica y la parte emocional y hoy vemos que es una interacción es un dinamismo constante que nos va abonando y aportando y nos permite hacer este vínculo y aquí lo que el autor propone es justamente hacer esta identificación y con base en esa identificación pues tomar tomar acción en ese sentido esta presentación se las voy a compartir lo que están viendo en pantalla es un chorro de texto no se preocupen por eso porque se las comparto pero si quería poner ahí en la presentación también para que a mí no se me olvide porque no estoy seguro que en el texto hable explícitamente de instrumentos para que nosotros podamos utilizar de manera formal entonces yo quería complementar con instrumentos uno de ellos yo lo utilizo muy seguido otros dos los he utilizado en relativamente menor medida pero esa es la parte bien interesante estamos lo que mencionaba ahorita era sobre la parte lógica la parte emocional y como esto ya lo podemos llevar al campo científico y científico sin hacer alarde a estas cuestiones que tienen que ver con conciencias exactas y este análisis profundo etcétera ya sabemos al día de hoy que los aspectos socioemocionales pueden ser variables fáciles de medir y fáciles de analizar y interpretar si en algún momento les resulta relevante les resulta interesante y necesario aplicar algún instrumento de medición pueden utilizar cualquiera de estos tres el último que viene ahí el de satisfacción con la vida es un instrumento súper breve muy breve muy concreto son cinco preguntas me parece que son ahorita dudé no sé si son cinco o siete pero son son muy pocas preguntas las respuestas son también muy fáciles de de otorgar y yo particularmente el de satisfacción con la vida este inventario o este cuestionario lo uso mucho al inicio y al final de sesiones de trabajo si mi sesión dura un mes pues la aplico al día uno y la aplico al día 28 si es una sesión de trabajo breve a lo mejor con una sola vez nos puede ayudar para tener una percepción de cómo andan en mi caso particular yo lo uso con estudiantes y a mí me gusta aplicarla a inicio al final y después de algún examen que tengan por ahí para ver qué tanto la calificación numérica o esa parte del contexto evaluativo influye en su percepción los otros dos el PERMA así se le conoce el nombre corto el PERMA y el AHI también son inventarios tienen más preguntas y esa la sugerencia es que si las van a utilizar que sean en entornos mucho más controlados sobre todo por el tiempo para que las personas estén cómodas respondiendo o utilizando digamos estos instrumentos responder 24 preguntas a veces a una persona le puede llevar una hora completa entonces también hay que considerar como las aplicaciones yo por eso uso el que es mucho más concreto y breve porque en 5 o 7 minutos mis chicos de preparatoria en 3 minutos muy rápido me lo contestan porque ellos sobre todo la información que comparten pues viene mucho de la emoción no tanto de la reflexión sino de la emoción entonces me resulta bien ágil trabajar con ellos con estas herramientas y a lo que voy con esto es independientemente del texto hay estos y si lo ponemos a buscar pues por supuesto que vamos a encontrar muchas más herramientas complementarias a lo que el tema central del libro trata y aquí ya prácticamente estamos llegando al final al final de la sesión de hoy pero al centro del método si tenemos que hacer también un resumen de lo que trata el método y aquí esta diapositiva se las pongo como la operacionalización del método ruler es decir el cómo se hace el cómo se ejecuta el cómo se lleva a cabo pues él habla de este de este sistema el ruler reconocer entender etiquetar expresar ahí está perdón irregular ahorita traigo otra diapositiva donde aparece la herramienta del metamomento que prácticamente aterriza mucho en esta cuestión entonces en términos bien sintéticos el método que él propone el ruler es un método elaborado en cinco pasos donde cada persona tiene primero que reconocer que es eso que está experimentando hay un etiquetado que yo no estoy tan de acuerdo con esa cuestión pero hay un etiquetado perdón donde hacen una categoría general como de emociones buenas y de emociones malas yo más bien diría que pueden ser emociones y dependiendo del resultado que nos den la podemos ahora sí poner como algún resultado positivo neutro negativo etcétera porque emociones buenas o malas ya de entrada creo que puede ser un poco limitante esa cuestión ¿no? y ¿por qué digo eso? porque hay personas que de repente las situaciones tensas o las situaciones de conflicto controversia etcétera no necesariamente detonan en esas personas reacciones entre comillas malas ¿no? entonces si las dejamos un poquito más neutras damos espacio a que cada persona reaccione de la manera más adecuada con eso y el primer paso tiene que ver con eso ¿no? reconocer darnos cuenta de que es aquello que estamos sintiendo y si es una emoción va a ser mucho más fácil porque la vamos a sentir ¿no? vamos a sentir si es una emoción digamos como amor o felicidad vamos a sentir como este calor en el centro del cuerpo y si es una emoción de miedo pues igual la sentimos en el centro del cuerpo pero se siente en vez de caliente se siente como fría o como un hueco en el estómago ¿no? asco el disgust que es otra de las emociones universales también la podemos sentir con con los sentidos no solo es el probar o es oler algo sino como con toda la interpretación sensorial y el segundo paso que dice es comprender es decir ¿por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y por qué me estoy sintiendo de esa manera? puede ser el caso que eso es lo más probable que algunos estímulos externos algunos estímulos externos nos hagan sentir cosas distintas dependiendo del contexto dependiendo de la situación dependiendo de cómo estemos si estamos acompañados o solos etcétera entonces esa es una pregunta muy importante para hacer ¿no? porque estoy sintiendo esto ah bueno tal vez la persona que llegó conmigo anda de muy buen humor y quiere platicar y ayer yo reaccioné de forma muy favorable y hoy este quiero que se calle ¿no? ¿por qué? ah bueno pues porque a lo mejor en ese momento estoy pensando en otras cosas ¿no? a lo mejor en ese momento tengo sueño a lo mejor en ese momento quiero hacer cualquier otra cosa menos pensar en eso y muchas veces que eso tiene que ver con la parte de la inteligencia emocional lo sugerido que ya en la práctica es un poco distinto ¿no? lo sugerido es pues poder corresponder a esa cuestión que tiene que ver con la última etapa ¿no? la parte de la regulación pero no me la quiero brincar entonces una vez que identificamos aquello que sentimos ya le podemos poner nombre ya podemos decir que estoy sintiéndome de tal manera y esa tal manera pues puede ser como la taxonomía que propone el autor la taxonomía que nosotros nos inventamos por ejemplo Dulce ahí en el norte en Torreón pues este chipil se usa mucho y no viene la taxonomía de bracket pues lo podemos usar ¿no? este entonces toda esa cuestión del etiquetado nos va nos va a permitir compartir eso que estamos sintiendo con los demás para que en un escenario ideal pues los demás digan ah ok te entiendo y sabes que necesitas tu espacio necesitas tu tiempo necesitas estar acompañado o en que te puedo ayudar etcétera tiene tiene distintas distintos motivos y eso tiene que ver con el cuarto paso con la con la cuestión de cómo expresamos nosotros esas ideas y ahí viene y esa y esa es la parte donde les decía que en la en la teoría pues suena bien bonito ¿no? pero en la parte práctica de repente es donde contextualmente inclusive nos puede presentar un reto si nosotros en en algún momento estamos con una figura de autoridad no sé un jefe en el trabajo y ese jefe no deja de decir tonterías de acuerdo con nuestra interpretación ¿no? pues es difícil que le digamos oye jefe ya te pasaste tonterías ahorita ¿no? este mejor cállate la forma en cómo podemos expresar eso también tiene una alta influencia en la manera en cómo cómo vamos a obtener esos resultados y a lo que iba concretamente en este punto es que tenemos que ponernos a ver con las distintas culturas cómo funcionan esas cuestiones ¿no? aquí nuestra cultura hispana nuestra cultura mexicana hay cosas que están permitidas donde podemos hacer o compartir ciertas ideas ciertas posturas ciertas etcétera y hay otras donde culturalmente bastan más trabajo ¿no? entonces simplemente es como encontrar una manera muy asertiva de decir oye mire en este momento pues la verdad no me interesa participar en eso mejor vemos para después ¿no? aquí somos tendemos a ser como muy gregarios en ese sentido y ¿qué va a pasar? pues que nos van a decir no mira vente y colabora e intégrate y luego te vas y quédate ahorita etcétera ¿no? entonces intentar regular en la medida de lo posible esa parte entendido que ya tenemos ahí un reto importante ¿no? no va a ser fácil y contextualmente culturalmente pues puede complicar incluso mal más perdón pero si es importante que más allá de esa cuestión podamos hacer esta expresión y esto yo creo que más perspectiva mía que perspectiva del autor yo creo que si podemos jugar como con esta libertad de la parte expresiva de ser como muy honestos con nosotros ¿no? si es bien importante también tomar en cuenta al otro para involucrarnos como en estas cuestiones socioculturales de la otra edad precisamente pero yo creo que los resultados suelen ser como benéficos o positivos en el mediano o largo plazo si de entrada nos sentimos cómodos con aquello que estamos identificando y compartiendo y finalmente el último paso tiene que ver con esta regulación ¿no? ¿qué podemos hacer para aminorar esos sentimientos que no nos gustan o que podemos hacer para detonar o mantener aquellos sentimientos que nos están causando emoción o placer ¿no? oye pues a lo mejor en esta semana me dieron aviso de que me van a promover en el trabajo y en ese momento siento una gran emoción y alegría ¿qué puedo hacer para sostener esa alegría un poquito más de tiempo ¿no? ah bueno pues me puedo programar puedo organizar alguna sesión de trabajo en mi escuela para decir oye yo hice esto me funcionó te puedo compartir caminos para que veas que esto también es posible para ti no sé ahí sí no me gustaría dar ejemplos concretos porque cada quien va teniendo como estas ideas ¿no? y ya prácticamente para estar cerrando el día de hoy es el metamomento del que ya hablamos prácticamente lo vimos ahorita con esta diapositiva anterior y hay que recordar que Mark Brackett propone su método que se divide en estas cinco etapas y la herramienta es decir el cómo lo podemos aplicar él le llama el metamomento es básicamente hacer una conversión aquí nos lo pone como en seis pasos yo en realidad quitaría el paso número seis porque a mí me suena como muy idealista que cada vez que hagamos tengamos este tipo de reflexiones vamos a tener éxito pero bueno así un poco lo propone yo sé que lo propone para que suene bonito y para que su método pues lo queramos absorber ¿no? tampoco sin llegar como a una parte de divulgación medio confusa entonces nada más recordando aquí el metamomento es el cómo nosotros lo aplicamos el método que consiste en estos cinco pasos de análisis y esta es otra de las herramientas que el autor nos brinda para justamente hacer como como la compartición de o la ejecución perdón de la parte del método nada más recordando el método en palabras bien simples y de mortales es una forma de hacer algo así de simple por eso él propone método no propone una metodología que es algo mucho más extenso que tiene que ver con revisión de literatura y con revisión de contexto y cómo está la situación y todo este rollo nos concentramos en la parte metódica y finalmente si quisieran seguir aprendiendo y abordando este tema además del libro yo les puedo recomendar que se vayan a Cursera que se busquen este curso que se llama la ciencia del bienestar porque es un curso que no me acuerdo creo que este sí está en versión gratuita pueden tomarlo en versión gratuita no les va a dar un certificado pero al menos van a aprender sobre esto yo este lo acabo de terminar y la autora o bueno la maestra la instructora lo da de forma como muy muy llevadera es algo muy amable muy rico y les va a ayudar mucho a comprender como cuestiones diversas de esta cuestión y bueno pues con esta diapositiva básicamente acabo la sesión de hoy no quiero dejarlas sin decir algo al final este nada más aquí adelantándoles para la sesión de diciembre para que vayan y compren su libro este vamos a estar trabajando con vamos a regresar a mujeres autoras vamos a regresar a ficción y quiero que usemos el texto de cuentos de maldad de Almadelia Murillo y aquí de verdad no se preocupen porque son un conjunto de cuentos que si quieren en un día los van a leer son bien fáciles bien llevaderos este yo pensaría que están orientados para juvenil adulto les van a gustar mucho no se preocupen toda esta información después se las comparto en su debido momento y bueno prácticamente lo que quiero hacer ahorita es callarme para escucharlas y hacer como el cierre que tienen que decir que tienen que compartir les gusta no les gusta seguimos hablando de esto le cambiamos adelante las escucho porfa este bueno a mí me me gustó todo esto y tienes razón por ejemplo muchas veces en lo de las asesorías es muy importante ese acompañamiento no es tanto que los muchachos los niños no comprendan los conocimientos a veces es parte de esas emociones que no los dejan comprender eso verdad y pues yo también recomendarles un pequeño libro es generalmente para niños chiquitos verdad pero pues este están las todas las emociones ahí juntas se llama el monstruo de colores de Ana Llenas es una autora española este yo con mi alumno él ya lo conocía y ahí como cuando según lo veía de estado de ánimo yo le decía de qué color andas porque el monstruo primero está todo revuelto de colores y van pues como sacando de una en una la emoción y me acuerdo que el amarillo es alegría el azul tristeza y yo así le decía como para que él me dijera y saber de qué manera abordar la clase y me gustó mucho tu presentación está muy padre te felicito Jorge gracias por mi parte no 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 muchas gracias oye y si ese libro está pensado para para un público infantil pero yo por ejemplo yo lo tengo para mí porque me gusta mucho entonces yo sí creo que lo podemos agarrar niños jóvenes adultos adultos mayores y lo podemos disfrutar mucho es muy buena recomendación muy muy buena recomendación gracias mina sara y bueno voy yo no alcancé a leer el libro la verdad es que me siento un poco incómoda porque eso va en contra de mí como de mi costumbre pues no me gusta llegar a estos espacios sin haber terminado la lectura es un poco el reto y el desafío que tengo siempre pero ahora verdaderamente me fue imposible sin embargo leí la introducción y con eso creo que tuve porque es así resume gran parte de lo que viene en el libro pero con esto que presentaste porque a mí me dice mucha luz mucha información y es motivante porque si bueno me invitas a continuar leyendo el libro de poquito en poquito sin que sea una carga más bien disfrutarlo e irlo digiriendo y también eso me pareció que con lo poquito que leí daba para muchas sesiones no solo para una ni para dos ni para un mes o sea da para mucho más porque es algo que se tiene que ir concienzando así como haciendo digiriendo pensándolo y primero es esta introspección y luego es hacia el compartir hacia los demás entonces sí la lectura me parece de este libro muy 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 interesante muy importante y tiene relación con esto del monstruo de colores yo soy directora en un preescolar público dulce y entonces ahí tenemos el monstruo de colores en cada aula y aparte me fui de viaje y encontré el monstruo de colores doctor y hay una página en el centro que se despliega en cuatro la abres y quedan dos pero todavía la despliega si son cuatro y te dice qué hacer cuando tienes qué emoción es decir estás triste puedes salir a pasear puedes salir al parque puedes ver una buena peli estás enojado puedes tomarte un té puedes salirte con tus amigos no sé te da estos consejos por eso es el monstruo de colores doctor está genial no sé si haya aquí en México seguramente Amazon lo tiene pero bueno es parte de la colección del monstruo de colores que ha resultado un éxito después del confinamiento por la pandemia pero bueno Jorge mil gracias por esto por invitarme por incluirnos poquitos pero con muchas ganas de estar aquí y aprovechando todo esto que tú nos compartes muchas gracias si no al contrario no era lo que les decía al inicio de la sesión particularmente con este tipo de trabajo de reflexión no fue un análisis literario ni mucho menos pero siempre nos ayuda si somos menos va a ser más rico y mi sugerencia casi casi de hoy para mañana imprímanse el medidor emocional y peguen los espacios de trabajo en su libreta eso va a ayudar mucho a que cuando tengan estas intervenciones con cualquier persona porque niños personas que ya saben leer ya pueden usar el medidor emocional y ustedes los van guiando con respecto a la comodidad y con respecto a la energía que van sintiendo van guiando a ver y no entrando personas más grandes va a ser más fácil porque ya podemos localizar entonces es una herramienta que pueden usar prácticamente la de ya y eso también les puede ayudar Mine por ejemplo con tu reunión con equipos de tu equipo de trabajo vamos a empezar y vamos a ver cómo estamos cuando hacemos el CTE bueno cuando tú haces yo no lo hago pero oye pues podemos empezar por ahí para ver cómo andan y de ahí cómo ir desglosando dulce con asesorías con tutorías mentorías eso es mucho más rico sobre todo si son uno a uno te va a ayudar como a desglosar toda esa parte si no muchas gracias a ustedes por venir y pues nos vemos para 11 de diciembre con el de Almadelia Murillo ahí sí les voy a quedar mal porque ese no lo tengo en PDF si lo consigo se los comparto ¿no? pero por algún motivo ese no está tan fácil de conseguir en PDF y algo que también yo ese lo compré como en un paquete de libros de la misma autora este y ese curiosamente ya no viene en paquete y subió mucho de precio entonces por ahí le fue bien a la autora yo creo la maneja Alfaguara que son de Penguin Random House está un poquito más caro de lo que yo pensaba pero sí vale la pena está divertido Sara adelante bueno yo nada más quería decir como súper rápido que creo que fue una excelente recomendación yo no estoy en la parte educativa como como sé que Dulce y Mine y Jorge ustedes sí están como mucho en esa en esa parte de pues pedagogía y educación pero creo que para mí tiene muchísimas aplicaciones en la parte laboral en el trabajo con mis clientes y con mis amigos con mis relaciones y bueno lo único es que creo que lo creo que lo disfruto mucho y creo que sí tiene muchas aplicaciones en el campo general y bueno aquí en el auto vengo también con mi familia que vamos de regreso a Querétaro y bueno hay otra persona que también quiere comentar algo le voy a pasar gracias hola buenas noches hay no te ves hay no creo que hay más o menos verdad hay más o menos hay más o menos ahí está buenas noches a todos pues aquí como bien lo dice Sara venimos en el carro este tráfico tremendo nos permitió con este chanfle escuchar de este libro yo no había escuchado nada de este libro yo le he ido a Daniel Coleman pero esto me pareció súper interesante tuvimos oportunidad de escuchar a Sarita que nos venía leyendo está muy muy padre muy interesante y si la aplicación de lo que es la inteligencia emocional en sí debería de ser así bajado para toda la humanidad en todos los ámbitos y en el medio empresarial que es en donde yo me muevo pues me parece que esta herramienta algo súper interesante para poderla aplicar como bien dices Jorge la voy a bueno para empezar voy a comprar el libro gracias por inspirarme en eso gracias por conocerlo ahora a través de Sara y imprimir esta herramienta porque si es algo súper padre y preguntaba yo en el que veníamos como como puedo hacer en donde dice qué tipo de de herramientas o de de cuestionarios podemos aplicar y bueno ya escuché algunos que mencionaste y vaya es información súper padrísima que deberíamos de ponernos todo mundo así en el músculo y aplicarlo bajarlo con la gente de que podemos alrededor gracias por todo esto súper padre tu presentación súper padre qué bien que tienes este pues este espacio y bueno pues qué padre que pude colarme por aquí no al contrario cuando quieras bienvenida bienvenida claro y fíjate en el ámbito laboral empresarial también es bien bien capitalizable esa cuestión porque eso lo vinculan mucho a desarrollo humano capital humano este hay partes esa es opinión personal partes de eso a mí no me encantan porque luego mucho no se queda justamente ni como herramienta ni como método sino como un discurso motivacional y algo distinto que tiene esto es que si es un método que va acompañado de herramientas entonces consiguete el libro porque te va a gustar mucho porque justamente es eso ¿no? qué puedes hacer y qué herramientas puedes utilizar te va a hacer mucho sentido en esa parte vas a ver seguro sí muchas gracias padrísimo gusto saludarlos a todos gracias 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 oigan pues les agradezco estos 10 minutos extra si tienen algo más que agregar adelante es el momento sí Jorge dos cosas una es que yo creo que este libro que parece incipiente y el de el monstruo de colores que parece muy para niños pequeños pero siempre debe haber un mediador que es un adulto y el adulto se ve reflejado creo que eso como para comenzar a identificar qué es una emoción qué es un sentimiento y qué siento realmente qué es lo que estoy sintiendo porque a veces confundimos mucho ¿no? o simplemente estoy enojado porque no sé y cómo sabes que estás enojado o que te provocó el enojo entonces creo que ese libro es como para uno primero adulto luego lo compartes con el niño y bueno ya entonces muy recomendable eso